No, nosotros diríamos que más que comenzar o finalizar un ciclo, continúa. Ya veíamos como el año pasado se le daba al Partido Popular un papel que no le ha dado la ciudadanía y los acuerdos de este año vienen a consolidar ese giro a la derecha que no atiende los intereses de la ciudadanía, sino los intereses de las grandes empresas. Porque para valorar estos acuerdos no podemos mirar solamente a esa estabilidad en los acuerdos presupuestarios, sino que también hay que mirar a lo que tiene que ver con los ingresos, que es lo que al final puede garantizar o poner en riesgo el futuro de la ciudadanía vasca. En ese sentido hacemos la valoración que ya hemos venido reiterando en diferentes espacios y en todas las ocasiones que hemos podido, muy negativa de este maquillaje fiscal que desde luego no mira a Europa y ahí los datos de la presión fiscal, que de alguna manera viene a consolidar el que pague más, quien menos tiene y quien más tiene siga llenando sus bolsillos. Y eso desde luego es injusto y contrario a garantizar servicios públicos gratuitos, universales y de calidad. Nosotras desde luego que seguimos manteniendo nuestro discurso sobre la necesidad de la apuesta de este gobierno por una mejor y mayor inversión en educación, contra la violencia machista y en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, y por un mejor empleo centrado concretamente en la necesidad de atender a las empresas en crisis y a los retos que tenemos en el territorio, como el envejecimiento de la población o las comarcas que lo están pasando peor. En ese sentido vemos unos acuerdos que lo que vienen es apretar la soga de las clases más populares humildes, dando aire a quien más tiene y desde luego no podemos celebrar acuerdos de este tipo. Bueno, se habla de estabilidad y estabilidad necesaria, pero no a costa de cualquier cosa. Se habla de responsabilidad y desde luego que nosotras recogemos el guante de lo que traslada el Partido Socialista, pero para hacer acuerdos de fuerzas progresistas, porque a la luz de los datos de representación en el Parlamento Vasco podríamos darle una vuelta a todo esto y ustedes han elegido no hacerlo. Ha dicho el señor Anduesa que nosotras no nos pringamos, nosotras nos pringaremos cuando se pongan en el centro los intereses y las necesidades de la mayoría de la población, no las de Confebas, y para muestra un botón. La patronal puso un grito en el cielo con la primera propuesta de reforma fiscal y después del acuerdo aplaude con las orejas, a pesar de que la señora Mendía dijo en su día que nunca iba a bajar el impuesto de sociedades. En ese sentido, bueno, pues nosotras seguimos apostando por mayorías progresistas porque son posibles y creemos que son necesarias. Respecto a las enmiendas parciales, hemos presentado enmiendas parciales por valor de 225 millones de euros y hemos puesto en el frente cuestiones que nos parecían importantes. Una apuesta por una más y mejor educación para que dejemos de tener clases en barracones y tantos datos como estamos viendo en educación. Hemos puesto en el frente la necesidad de una apuesta presupuestaria importante y transversal en materia de igualdad entre mujeres y hombres y en materia de lucha contra las violencias machistas. También en materia de empleo y una apuesta por las comarcas que no están ni se le espera, por lo menos en lo visto hasta el momento. Pero también hemos puesto encima de la mesa propuestas de transformación en materia de políticas sociales, en materia de cultura, en materia de medio ambiente. En este sentido, es importante decir que la señora Gorospe mencionaba datos o unas declaraciones sobre la red europea de lucha contra la pobreza. Misma red que también dijo hace muy poquito que no es justo ni parece necesario que siempre soporten la crisis las personas más empobrecidas en relación a la decisión de mantener el injusto de recorte del 7% que en su día puso el gobierno de Pachi López y que a día de hoy continúa manteniendo algo que se manifestó como estructural y que nosotras en nuestra propuesta de presupuestos planteamos revertir. Además de eso, nuestra apuesta está clara, la hemos puesto sobre la mesa y yo creo que tenemos margen a poder trabajar en el debate de las enmiendas. Veremos si ustedes deciden mantener el veto que se puso el año pasado a las enmiendas parciales de los diferentes grupos o este año podremos sentarnos a negociar de verdad. ¿Eneco es la opinión del Carrequín? Podemos, sincera. Nosotras, como ya hemos manifestado también en otros espacios y en otros momentos, consideramos que el cupo es una herramienta válida para garantizar o contribuir a una mayor autonomía para Euskadi, desde luego con las carencias que ya hemos denunciado de transparencia y desde luego con una apuesta porque el cupo no sea una moneda de cambio y negociación entre partidos. Pero sí que consideramos que la mejor fórmula para esa necesaria reflexión sobre el modelo de financiación de las distintas comunidades autónomas del Estado será algo que tengan que decidir las distintas comunidades autónomas en relación a su realidad, sus necesidades, su territorio y desde luego la opinión también de sus gentes porque el respeto a la autonomía de los territorios también pasa por eso. En este sentido, entendemos que la mejor fórmula de una necesaria medida de financiación o reflexión en torno a la financiación de las comunidades autónomas pasa por poner en el centro la garantía de servicios públicos, una financiación justa y al servicio de la ciudadanía. Pero desde luego poniendo en el centro que son ellas las que tienen que decidir. En todo caso, nosotras sí que ponemos en el centro de este debate que ningún comentario que pueda haber hecho en un momento el lendacario o ninguna cuestión en torno al cupo puede justificar el ataque a la autonomía de los territorios que consideramos que es parte de lo que está detrás de estos discursos que nos acaban de poner. Porque la lucha por los derechos, al igual que por las opiniones o las posiciones de cada grupo político, no pasa por el ataque de otras. Desde luego que si en Euskadi hay un autogobierno determinado, tendremos que caminar hacia tener más y mejor autogobierno. Si en otras comunidades no hay un modelo de financiación que sea justo y que contribuya a proteger sus necesidades y a garantizar los servicios públicos y de calidad, tendrán que pelear por conseguirlas. Pero eso no pasa por machacar de alguna manera lo que hay y lo que está funcionando. En ese sentido, es el posicionamiento que desde el Carrequín Podemos en Euskadi hemos tenido en este tema. En este sentido, es el posicionamiento que desde el Carrequín Podemos en Euskadi,